también busco aquí vamos a intentar sacar una linda partida no todavía no puede ganar una partida en esta temporada como te ganó una partida justo y esto hay un paraguas re lindo que no me gusta el de esta temporada a mí no mucho encima y toca hacer daño con pistola vamos a ver no sabía jugar este bueno tampoco hay que volver si vamos buenas pavos esos cuatro ha sostenido así ahora hay que buscar una escopeta si para que te haga la escopeta es la aguanta la paz y encima un azul por eso alta suerte que nos tocó es azul viene la tormenta tiene la paz qué pasó o se iba a aparecer algo pero de la nada como que no sé mira que dan 15 personas ahora a ver a ver a ver a ver a ver a ver tenía algo épico fíjate sí sí ahora mí no no sé no sé qué era pero ahora miramos quedan seis personas perfecto perfecto te hice un desafío casi nivel 7 voy no sé 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 no